Los Capricornios siempre quieren tener el control sobre cada situación de su vida. Si eso falla, están completamente molestos. Un Capricornio no se lo pensará dos veces antes de aprovecharse de otra persona. Si lo encuentran necesario, simplemente lo hacen. Cuidado, porque también son muy vengativos. Los Capricornios tienen una actitud extremadamente negativa. Si les preguntan qué salió mal hoy, se puede esperar una acumulación de eventos que salieron mal recientemente.